para que ambos menores tengan una adecuada reintegración. Un hombre cansado de los constantes robos que sufría tomó la justicia en sus manos, secuestró y torturó al ladrón que lo había asaltado varias veces. Claro, incluso registró todo esto con su celular y fue precisamente esta grabación la cual le permitió al Ministerio Público formalizarlo por el delito de secuestro, mientras que el ladrón que lo asaltó continúa libre. El reportaje de los periodistas Rodrigo Pizarro y Abelino Martínez. ¿Quién es el que tiene el plasma? Don Juan, el papá culo. Lo presionan una y otra vez, a punta de insultos y amenazas este hombre es interrogado. Paradójicamente, quien hace las veces de torturador días antes fue la víctima de quien ahora yace indefenso y amarrado sobre una mesa, mientras con firmeza le preguntan una y otra vez a quién le entregó las especies. ¿Cómo se llama él? Don Juan Flores, ¿cierto? Juan Flores. Ya, ¿la radio? El cable, el chico de tela. ¿Diego Pará? Sí. ¿Cómo se llama? Diego Pará. El registro es parte de la grabación de una detención ciudadana, pero no de cualquiera, sino que de una premeditada y sofisticada, en extremo, casi de película. Y en el plan, ¿tú me lo sacaste de la camioneta, cierto? Sí, don Vito. ¿Por qué lo sacaste? Por el nombre de la droga, don Vito. ¿Y en el plan, en la casa del camioneta, con quién te metiste? Con nadie, don Vito, te lo juro. Él es Víctor Santibáñez Moreno. Actualmente se encuentra con reclusión domiciliaria. Es uno más de los vecinos de la comuna de María Pinto y también es quien grabó, amarró, intimidó e interrogó a este sujeto. Asegura que en el último año fue asaltado tres veces en su taller mecánico por este individuo, también vecino de María Pinto e identificado como Raúl González, más conocido en la comuna como un drogadicto apodado el Chico Rulli. Pese a esto, el sujeto continúa en libertad. Por eso, Víctor Santibáñez, cansado de lo que considera un actuar ineficiente de la justicia, decidió operar por su cuenta para recuperar sus cosas. Fue hasta la casa del delincuente, lo secuestró, lo llevó hasta su casa y lo ató de pies y manos. ¿Cuál torturador lo presionó y presionó hasta que finalmente Raúl González no pudo más y confesó a quién le había vendido las especies que le había robado? Para que los vecinos se den cuenta y no se dejen, no se dejen, no se queden ahí, que atrapen los delincuentes y recuperen sus cosas. El problema está de que los que delinquen tienen mucha liberación y los que estamos acá tenemos que estar presos, encerrados por lo que nos lo roban otras cosas. Así justifica su, por decir lo menos, gansteril forma de actuar. Aunque indica estar arrepentido, entrega explicaciones irrisorias. Dice que fue el mismo delincuente quien le solicitó ser amarrado e interrogado de esta manera. No, no obligándole a la fuerza. O sea, lo tienen amarrado y le están diciendo... Es que él dijo que lo amarráramos. En el susto y en el miedo que tenía él, porque no quería ir a la cárcel, él me dijo, don Vito me dijo, por ahí si tiene alguna soca, amarre, me dijo, y vaya a buscar las cosas. O si puede, y si tiene, me dijo, grave, me dijo, y yo le digo, y después yo me voy. Yo le dije, en reiterar a veces, le dije, mira, yo recupero mis cosas y tú te vas. Así las cosas. El video que Víctor Santibáñez grabó con la confesión de Raúl González terminó jugándole en contra y fue la prueba que el Ministerio Público terminó utilizando para formalizar a Víctor por el delito de secuestro. Y es que claramente el método que utilizó para obtener el testimonio es inaceptable y además penado por la ley. ¿Y en el plasma, en la casa del Camilo, con quién te metiste? Con nadie, don Vito, te lo juro. ¿Vaya a pagar solo? ¿Vaya a pagar solo? Yo creo que sí, don Vito. Fuimos en la búsqueda de Raúl González, el delincuente atado e interrogado por quien fuera anteriormente su víctima. Lo encontramos, no quiso conversar con nosotros frente a las cámaras y es que ya es ampliamente conocido entre los vecinos de María Pinto por las fechorías que comete para conseguir droga. Raúl llegó hace poco. La familia de él sabe que este muchacho se mete a las casas. Como mamá siempre, la mamá, la hermana quieren evitar que él haga esas cosas o taparle, pero las cosas son así. Sí, pues acá mi hija se le ha metido a este niño. Allá al frente, al otro lado también se metió. Al frente de la casa de mi suegra. Actualmente Raúl González es investigado por su posible autoría en los robos que afectaron a Víctor Santibáñez, pero en todo caso sobre él ni siquiera pesa una orden de detención. Tras insistirle y seguirlo por la comuna, solo nos dijo que entendía a quién lo amarró e incluso lo justifica. El hombre estaba pasando por un mal momento, yo igual lo entiendo. A final yo no fui que piso la guarda, pero el hombre igual estaba pasando por un mal momento. Igual a mí no me gustaría que estuviera detenido, no, en que la fiera del hombre no es de eso. Igual Cayeron tuvo separaciones de su señora, y todo eso, y igual yo creo que a uno le afecta. Como esta detención son varias las que han causado sorpresa, impacto y alarma. Los linchamientos públicos fueron una constante durante el último año. Recordado es este individuo, atado con la luz a un poste tras ser sindicado como lanza en el centro de Santiago. Según los sociólogos, las detenciones ciudadanas son un fenómeno que en el último año se han manifestado cada vez con más fuerza, especialmente en Latinoamérica. Sin ir más lejos, en Argentina hace unos días, estas imágenes de tres delincuentes desfigurados con una katana causaron impacto a nivel mundial. El ataque lo perpetró el dueño de la casa en que fueron sorprendidos, rodando. ¿Qué fue lo que pasó? Entraron a saldar, y los agarró un campeón de artes marciales, con una katana. Y fueron más, los otros no sé dónde están. Y es que evidentemente en estos tiempos las personas ya no son capaces de soportar la inoperancia de la justicia y el descaro de los delincuentes. Cuando este es un problema que se da una, dos, tres veces a ti, a los familiares y a los amigos, llega un momento en que se produce como el hartajo social. Este caballero procede como, mira lo que te voy a decir, como uno esperaría que procediera a la justicia, no de la forma como tiene la información, pero sí con la efectividad. Nos contactamos con el Ministerio Público, quien mantiene acusado de secuestro a la víctima de robo y a la Defensoría Penal Pública que defiende a Raúl González. En ambas instituciones no estuvieron dispuestos a una entrevista. Demostramos entonces estas imágenes al Instituto Nacional de Derechos Humanos. Estos hechos, si bien se ven como muy brutales y de extrema violencia, no pueden calificarse como tortura, ni de acuerdo a los estándares internacionales de derechos humanos, ni de acuerdo a la legislación chilena. ¿Por qué? Requieren como requisito que quien comete el acto sea un funcionario público. Por eso todo lo que ocurrió aquí se califica penalmente como secuestro y amenazas. Lo cierto es que el descontento social con respecto a la reparación del daño y la obtención de justicia cuando se es víctima de un delito es lo que llevó a este hombre a cometer un claro exceso. Más aún, junto a otras personas, subió el video a la web. Por error, por error, no sé, este muchacho, porque yo no sé manipular lo que es el feo, yo no entiendo en esa materia. Y, claro, lo subieron. Mira, si lo único que vamos a hacer es esta imagen, con esta imagen vamos a ir donde las personas para que recuperemos las cosas. El exceso que cometió hoy lo tiene con reclusión domiciliaria total y pronto a recibir una condena, castigo al que muchos de quienes han protagonizado detenciones ciudadanas están expuestos. Una señal que llama a reflexionar a toda una sociedad que responde con inusitada violencia frente a situaciones que sólo deberían ser castigadas por la justicia. Pero es ahí la desconfianza. ¿Vaya a pagar solo? Bueno, la violencia es en todos los ámbitos. Sigue siendo muy preocupante.